Para todas y todos los que estáis en primera línea, auxiliares, enfermeros, enfermeras, ayudas a domicilio, muchas gracias por vuestra labor. Estamos con vosotras, estamos con vosotros. ¡Ánimo! Os envío muchísima fuerza y energía desde Polonia. Seguimos en eso juntos, por eso estamos con vosotros. ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Cuánta cuenta nos estamos dando de cómo de importante es vuestro trabajo ahora y siempre! De verdad que muchas gracias, mucha fuerza, estáis siendo imprescindibles, lo estamos notando desde casa, así que os mandamos muchísimos abrazos. Deciros que estamos con vosotras y con vosotros y que cada vez queda menos. De verdad, gracias. Esta batalla la vamos a llenar todos juntos. ¡Ánimo, campeones! Estamos con vosotros y vosotras. ¡Estamos con vosotras! ¡Mucho ánimo! ¡Estamos con vosotras! Mandamos este vídeo desde una unidad del 112 del SESCAN de Castilla-La Mancha. Estamos hasta arriba de trabajo, pero tenemos mucha energía. ¡Mucho ánimo! Mucho ánimo, mucha fuerza y vamos a poder. ¡A por ellos! ¡Estamos con vosotros! ¡Ánimo! Estamos con vosotras. Estoy con vosotras. Muchísimo ánimo, chicas. ¡Fuerza! ¡Estamos con vosotros! ¡Ánimo! ¡Estamos con vosotras! Estoy con vosotras y vosotros. Estamos con vosotras. ¡Ánimo a todos! ¡Vamos a conseguirlo! Estamos con vosotros. ¡Mucho ánimo! En la distancia, pero estamos con vosotros. Muchísimas gracias por toda la labor que estáis realizando. Muchas, muchas gracias. Ánimo. Estamos con vosotros. Y con vosotras. Ánimo. A todos y todas los que estáis ayudando a los demás. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gracias! Estamos con vosotras. Desde Toledo, seguimos trabajando para salvar vidas. ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Fuerza y ánimo! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Mucho ánimo! ¡Fuerza! Es increíble el trabajo que estáis realizando. ¡Estamos con vosotras! Gracias por poner tanto corazón. Sois imprescindibles. ¡Ánimo! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! No estáis solas. ¡Por todos! ¡Por todas! ¡Los héroes! ¡Sin capa! ¡Gracias! ¡Estamos con vosotras! ¡Vamos! ¡Fuerza y ánimo en esta lucha que tenemos todos contra el coronavirus! ¡Estamos con vosotros! Hay que proteger en estos días a una población que está siendo la más golpeada por el virus. Entonces, vosotras estáis ahí luchando día a día y queremos que sepáis que estamos con vosotros y vosotras. ¡Estamos con todos vosotros y vosotras! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotros! ¡Vamos! Estamos con vosotras. Sin vosotras esto no sería posible. Muchas, muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Juntas somos fuertes. ¡Vamos, valientes! Muchas gracias por vuestro trabajo. ¡Estamos con vosotras! ¡Vamos! Estamos rechazando con vosotros para que todo esté bien. ¡Estamos con vosotros! Todos estamos con vosotros. Estamos con vosotros y con vosotras. Mucho ánimo a todas y a todos. Muchas gracias por ser los hermosos de hoy. Muchísima fuerza y estamos con vosotras. ¡Estamos con vosotras! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Estamos con vosotras! ¡Fuerza! ¡Estamos con todos vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotros! ¡Mucha fuerza! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! No estáis solas. ¡Estamos con vosotros! Siento un gran orgullo por vuestro esfuerzo, constancia y dedicación. Muchas gracias y recordad. ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Mucha fuerza! ¡Estamos con vosotros! ¡Orgulloso de vosotros y de vosotras! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Mucho ánimo! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotras! ¡Woohoo! ¡Estamos con vosotras! ¡Y con vosotros! ¡Toda nuestra fuerza y mucho ánimo! ¡Todos juntos besaremos! ¡Estamos con vosotros y vosotras! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotros y con vosotras! ¡Estamos con vosotras! ¡Vamos fuerza! ¡Que se puede! ¡Venga! ¡Mucho ánimo! ¡Muchos besos! ¡Estamos con vosotras! ¡Desde aquí, desde Cercerías de la Sierra de Madrid! ¡Estamos con vosotras! ¡Chao! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Ánimo! ¡Vosotras podéis! ¡Mucho ánimo! ¡Estamos con vosotros! ¡Estamos con vosotras! ¡Estamos con vosotras y con vosotros! ¡Estamos con vosotros! ¡Arriba! ¡Estamos con vosotros! ¡Mucho ánimo en estos días duros! ¡Estamos con vosotros! ¡Mucho ánimo! ¡Muchísima gracia por todo lo que estáis haciendo por nosotros y por nosotras! ¡Con vosotros y con vosotras! ¡Mucho ánimo y muchísima fuerza porque vamos a salir más cómodos! muy pronto de esto. Estamos con vosotras y con todos vosotros. ¡Ánimo! Estamos con vosotras y vosotros. ¡Vamos! Estamos con vosotros y vosotras. Desde nuestros casos, nos agradecemos el grandísimo trabajo que estéis haciendo. ¡Mucho ánimo! ¡Que todos podemos! ¡Mucho ánimo!